Cada año de junio a septiembre un gran número de ballenas jorobadas viajan desde la remota Antártida hasta las cálidas aguas de Ecuador para reproducirse y dar a luz, lo que atrae a un gran número de entusiastas de la observación de ballenas y aporta considerables beneficios económicos a la industria turística. El gobierno local también ha tomado medidas para proteger a las ballenas jorobadas, evitando el exceso de barcos de avistamiento turístico, así como la interferencia con la época de su reproducción. Ecuador es uno de los puntos atractivos turísticos más deseados para los turistas en cuanto al avistamiento de ballenas. Cada año, en los meses de julio y agosto, miles de turistas viajan para vivir esta experiencia maravillosa. Más de 7 mil ballenas llegaron hasta el norte desde la fría Antártida. Después de un largo viaje de 7 mil kilómetros, encontramos sus aletas dorsales y caudales, batiendo una ola de olas en el delta de aguas poco profundas entre Puerto López, la Isla de la Plata y Manta. En Ecuador, un salto de altura repentino de una ballena crea enormes olas. Según los científicos, su canto puede durar de 10 a 20 minutos o incluso varias horas. Las hembras de ballena jorobada jugarán con sus crías recién nacidas. El periodo de gestación de una ballena es de aproximadamente 11 a 12 meses y cada nacimiento suele durar solo una semana. Los ballenatos miden entre 4 y 5 metros de altura y pesan alrededor de 1,5 toneladas, los mismos que necesitan descansar y respirar sobre la espalda de su madre para adaptarse a la vida en el agua. La razón por la que vienen a tener los bebés aquí es porque, al igual que todos los mamíferos, ellos nacen sin mucha grasa en el cuerpo. Entonces el agua aquí es un poquito más temperada y eso les permite a ellas poder tener a sus crías y poder permitir, valga la redundancia, que las crías no sean atacadas por el frío. La ciudad costera de Puerto López, Ecuador, pasó de ser un pequeño pueblo de pescadores a convertirse en un líder en la industria de avistamiento de ballenas, atrayendo a decenas de miles de turistas cada año. Pues lo que me gustó más fue las ballenas cuando vimos las alas y todo eso fue muy chévere porque no se ve, yo soy de Francia y no se ve allá en Francia. Al arribar a la isla de La Plata es un mágico mundo, pequeño, pero muy interesante para la población de aves marinas. El arrecife es una zona de corales blancos especialmente donde vamos a ver muchos peces de distintos tamaños, colores, familia. Las ballenas jorobadas son depredadores de la cima de la cadena alimentaria que regulan las poblaciones de peces o invertebrados marinos de los que dependen. Los excrementos de la ballena son ricos en nutrientes, incluidos hierro, nitrógeno y otros nutrientes que son preciosos para la supervivencia del plantón y los microorganismos marinos. Este plantón y microorganismos marinos consumen continuamente dióxido de carbono para producir oxígeno a través de la fotosíntesis y su producción de oxígeno representa el 85% del oxígeno total de la tierra. Para proteger los recursos de las ballenas jorobadas y promover el desarrollo saludable y sostenible de la industria de avistamiento de ballenas, el Ministerio de Turismo de Ecuador está tomando medidas como prohibir efectivamente los barcos ilegales de avistamiento de ballenas y controlar el número de turistas para evitar interferir con la reproducción normal de ballenas en esta zona marítima. CGTN Puerto López, Ecuador